El doctor José María Paz Gago, quien es el presidente de la Federación Latinoamericana de Semiótica y que nos presenta la conferencia magistral intitulada Narrativas audiovisuales, presente y futuro de la semiótica del cine. Muchas gracias y buenos días a todos. He modificado el título y se titula Pasado, presente y futuro de la semiótica del cine. Desgraciadamente no se ve muy bien la escritura y lo siento bien porque... En fin, bueno, voy a tratar de hacer lo que voy a tratar de hacer es poner en relación una historia del cine que como sabemos está muy en dependencia de la evolución de la tecnología del propio medio y en paralelo con la semiótica del cine que se fue haciendo a lo largo de todo el siglo XX y de lo que llevamos del siglo XX. Para ello voy a partir de tres etapas fundamentales. La primera sería el cine primitivo caracterizado por el llamado modo de representación primitivo que voy a describir rápidamente, MRP. A continuación vendría el cine clásico que corresponde al llamado modo de representación institucional, MRP. Y por último, lo que yo llamo el post-cine caracterizado por lo que yo llamo el modo de simulación MRP. Mi fuente, sobre todo para los dos primeros modos de representación propios del cine, el cine primitivo y del cine clásico, es la obra de Noël Bouch, titulada El tragaluz del infinito, una obra a propósito cuya edición española es anterior a la edición francesa original. Aquí, como veis, vamos a volver sobre esta película de este genio que tenéis del cine en México, que es Alfonso Cuarón. Esta es una película, Gravity, que representa para mí el post-cine y el modo no de representación sino de simulación y es una película sobre la que volveré al final. Voy a ir entonces poniendo en relación esas etapas de la historia del cine un poco más detalladas y la historia de la semiótica del cine. Entre 1895 y 1915 sería la etapa del cine primitivo, desde los hermanos Lumière a Griffith. El cine clásico silente, 1915-1930 aproximadamente, y sería una etapa, entre esos años, que aparece la pre-seriótica del cine, de naturaleza formalista, fundamentalmente la investigación que hacen sobre el cine, los formalistas rusos, los formalistas checos, fundamentalmente. En el año 1931, si no recuerdo mal, publica un artículo, Roman Jacobson titulado Decadencia del cine, en donde dice que utiliza la expresión lenguaje cinematográfico en sentido metafórico. Ahí llegaría a su culminación esta etapa que le llamamos pre-seriótica del cine, que coincide con el cine clásico fundamentalmente silente. A continuación, el cine clásico sonoro, entre 1930 y 1960. El cine que yo llamo de transición 1960-2000, es el momento en que aparece la semiótica clásica del cine, representada esencialmente por Christian Mez. Y por último, lo que llevamos del siglo XXI, sería el post-cine, al que correspondería la neosemiótica del cine. Este es un poco el panorama que yo planteo histórico en esa evolución del cine y de la investigación semiótica sobre el cine. Tenemos un ejemplo del cine primitivo, siento que no se ve demasiado bien. El viaje a la luna de Julio Verne, llevada al cine por Melié. Es el cine primitivo y su caracterización en la RP. Se ve muy mal la escritura en rojo, ¿no? Se ve, más o menos, ya lo siento. El MRP, según esta obra que os citaba, el Luz de la Luz del Infinito, de 1986, se caracteriza por una posición de la cámara fija, frontal al escenario, a una cierta distancia, siempre la misma, la cámara fija, y caracterizado por su teatralidad. El cine primitivo, en el cual no hay todavía lenguaje cinematográfico, sino que es un lenguaje puramente teatral. La cámara está frontal frente a un escenario teatral donde se desarrolla la escena y el cuadro cinematográfico, todavía no hay secuencias, ¿no? Ese sería el periodo del modo de representación propio del cine primitivo. A propósito, ya que estamos en un congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica dedicada a la semiótica visual, voy a citar aquí el que para mí es el antecedente fundamental de la semiótica visual, y si no, el profesor Klinkenberg me corregirá. En 1966, el seminario del Instituto de Sociología de París, dirigido por George Friedman, convoca una sesión del seminario bajo el título Posibilidad de una semiología de la imagen óptica. Es el seminario de Cultura de Masas, dirigido por George Friedman, convoca a una serie de personalidades de la época a tener esa sesión. Esa sesión participan, entre otros, Roland Barthes, Christian Mez y Edgar Morin. Los tres participantes de esta sesión, que ha sido recuperada, bueno, no tan recientemente, pero se encontraron las grabaciones de aquella sesión del seminario de Friedman, y se transcribieron las cintas, y fueron publicados por la revista Comunicación en su número 80 del año 2006. Y, curiosamente, en las intervenciones, tanto de Roland Barthes como de Christian Mez, ponen como ejemplo el cine, yo no me gusta llamarle cine mudo, sino cine silente, porque el cine mudo nunca existió, siempre hubo, como sabéis, procedimientos de sonorización, fuese música en directo, fuese el explicador de la película, es decir, es muy difícil que la imagen sola comunique una historia, represente y traslade una historia, por eso siempre se recurrió a procedimientos de sonorización y procedimientos de integración del lenguaje normal. Pero ellos, yo prefiero hablar de cine silente, en el que no hay un sonido sincronizado, bien, pues ellos dicen ahí que el cine mudo, ellos hablan de cine mudo, es el ejemplo más claro donde se puede aislar el campo de la imagen óptica, que llaman imagen óptica, un término que después desaparecería, del campo verbal, el estadio del cine mudo, y ellos en esa semiología de la imagen óptica hacen esta referencia muy concreta al cine mudo, como en donde se encontraría el campo visual del estado mudo. A propósito, en esa, el debate es muy interesante, Christian Mez, por ejemplo, ahí propone que al hablar de la imagen cinematográfica, en vez de hablar de significación, se hable de iconización, e incluso propone que haya, como significante significado, iconado e iconante. En fin, felizmente, esa terminología no tuvo ningún éxito. Bien, continuando con esta historia del cine y de la reflexión semiótica del cine, llegaríamos al cine clásico, con el modo de representación institucional, donde la cámara empieza a moverse. Hay una movilidad de la cámara bastante reducida por las grúas, por el travelling. Hay una continuidad narrativa muy clara en el caso del cine clásico, os he puesto aquí el ejemplo de la diligencia de John Ford, que es quizá el texto más claro, el modelo canónico del cine clásico norteamericano. Hay una centralidad del espectador, todo está centralizado, es decir, el centro de la pantalla, el ojo del espectador, que le lleva a identificarse, además, con los personajes, el star system. Una identificación del espectador con las estrellas del celulóide. Y esa admiración hacia las actrices, hacia los actores del cine clásico que todos conocemos. Es lo que se llama la experiencia general de la película narrativa, una narración muy clásica, una narración muy lineal, eso representaría el cine clásico con John Ford a la cabeza de ellos. Vendría a continuación el cine que llevamos de transición caracterizado por el modo de representación institucional heterodoxo, donde se van a subvertir los códigos propios del cine clásico. Ahí se produce esa crisis de la representación, la movilidad de la cámara es diferente del cine clásico, que es una narrativa muy clara, muy lineal, en muchas ocasiones. Aquí va a haber una movilidad de la cámara creativa. Os he puesto ahí de fondo una película de Woody Allen, La rosa fúrpura del caigo, donde se da ese diálogo con el cine primitivo, en blanco y negro. La continuidad narrativa no es clara, sino que es confusa. El enunciador de la película, sea el director, operadores de cámara, montadores, todo ese complejo mecanismo enunciativo, pues, va a tratar de confundir al espectador, va a tratar de hacerle pensar, de hacerle tener un proceso de recepción mucho más creativo, mucho más, que exige mucho más de él. Esa centralidad ya no es tal, es una centralidad desviada, hay muchos personajes con los que necesariamente no nos identificamos, pensemos en el cine de Tarantino, quién se identifica con esos protagonistas de sus películas, hay de todo, en La mía del señor, pero no es tan evidente. Y muy característico de este cine de transición, caracterizado por el modo de representación clásico, institucional, heterodoxo, estaría esta autoreflexibilidad en metacine como nos representa esta película de Inmudiable. Pasaríamos ya al, quizás sí que no se lee nada, el post-cine a ver si leo yo algo, bueno, lo tengo muy fácil porque lo tengo aquí. Voy a ir ya haciendo la reflexión semiótica sobre Inmudiable y tendríamos primero la pre-semiótica de la que os hablaba aproximadamente en 1920-1960 que responde a un modelo formal porque la obra fundamental sería Poética Quino de 1928 en la cual los formalistas rusos se plantean lo que a ellos les interesa. Buscan la esencia del cine, una esencia formal, igual que hacen la literatura, buscan la literaridad aquí, buscan la cinematograficidad y lo hacen muchas veces oponiendo el teatro al cine. Muchos de los formalistas rusos eran teóricos pero también eran directores de cine y directores de teatro. Esto lo he tratado en un artículo recientemente publicado en la revista De Grey, la pre-semiótica del cine que plantean los formalistas rusos. También Mukharovsky posteriormente en Praga también escribe un artículo sobre la esencia del cine. Lo que yo he llamado la semiótica del cine de primera generación correspondería al modelo lingüístico entre 1960-1980 representado fundamentalmente por la obra de Mez. A continuación la semiótica del cine de segunda generación correspondería al modelo narratológico. Si en el modelo lingüístico el cine es lenguaje en el modelo narratológico el cine es narración. Semiótica del cine de tercera generación ya a finales del siglo XX correspondería al modelo pragmático lo que interesa es la recepción del texto fílmico y por último esta neosemiótica del cine que correspondería al modelo de transmedia. A propósito estas la semiótica del cine primera son de tercera generación está en un artículo publicado en los cuadernos de semiótica de la Universidad de Jujuy en Argentina está accesible en la red y se titula Teorías semióticas y semiótica fílmica. Esta semiótica del cine de primera generación la caracterización responde al modelo lingüístico el cine es un lenguaje y la obra clave de este periodo es Langage el cinema de Christian Mez. A propósito ahí Christian Mez tiene una frase que a mí siempre me ha hecho pensar dice Christian Mez en Langage el cinema el cine es un lenguaje que quiere ser un arte y es un arte que quiere ser un lenguaje. Yo creo que es una frase muy expresiva de este momento de la reflexión semiótica sobre el cine los primeros teóricos del cine habían sancionado el cine como el séptimo arte era un arte sobre todo de Luc de Chioto Canudo su manifiesto a las siete artes cuando empieza la reflexión semiótica clásica del cine empieza a verse esa posibilidad de que además de ser un arte sea un lenguaje y sea un lenguaje y un arte al mismo tiempo estoy haciendo una intervención bastante general pero quería hacer algo didáctico del trabajo que estoy desarrollando he dejado un poco de la hora a moda y he vuelto al cine en el que había trabajado muchos años tengo un contrato de hace muchos años firmado con la editorial Paios y ahora me voy a poner las pilas para cumplir cumplir ese contrato la simiótica del cine según la generación entre 1980 y 1990 modelo narratológico el cine es narración fundamentalmente como sabéis aunque es la primera generación que estuvo discutiendo si el cine era un lenguaje articulado si había para el cine primera articulación segunda articulación incluso eco lleva avanzar que no que el cine tiene tres articulaciones en un giro habla de las figuras visuales como una articulación mínima esto se va a abandonar el cine no es un lenguaje que responda a una gramática y entonces es cuando Cristian Mets dice el cine lo que tiene son no unidades gramáticas sino sintagmas narrativos y inaugura la gran sintagmatica del cine el cine es narración quizá una obra fundamental para esta visión sería Le Camerandre Filmé Romain de François Jost publicada en 1989 El Ojo Cámara está traducido al español y publicado en Argentina en la seméutica del cine que yo hago de tercera generación os he puesto una película mexicana como haga para el chocolate aunque es una película comercial tiene para mí muchos muchas claves muy interesantes en esta película finales del siglo XX y respondería al modelo pragmático por supuesto no son fechas cerradas utilizo fechas redondas para que sea más didáctico aquí el cine es comunicación se interesa por la recepción como el espectador tiene esa experiencia de la mención cinematográfica se habla de que es una experiencia muy semejante clara del sueño por eso se pide que el cine sea una sala a oscuras donde estamos entrando dentro de la de la historia de la película como es esa recepción como es la identificación entre el proceso iniciativo y el proceso de recepción yo he creado ayer hablaba de que los semióticos nos gusta crear palabrejas pero que son términos que tratan de dar respuesta a las cuestiones y a los objetos a los que nos acercamos yo he propuesto el concepto de cinegrador porque se ha hablado de una teoría semiótica del cine mucho de narrador cinematográfico el narrador cinematográfico es un oxímono el padre de la teología y mi director de tesis francesas Gerard Genet que recientemente ha fallecido Gerard Genet define el narrador como una voz la entidad de iniciación del cine ese narrador es una voz perdón de la novela el narrador de la novela es una voz en el cine no nos cuenta la película una voz nos lo cuenta una mirada eso es el cine narrador alguien que está mirando la historia y el receptor identifica su mirada con la mirada del cine narrador y así vemos la película y así es el proceso de recepción siguiendo los recorridos de lectura visual que nos propone el enunciador cinematográfico por eso este periodo se caracteriza por esa visión pragmática conozco aquí una obra de Casetti Francesco Casetti es en traducción inglesa del año 2002 pero recoge un poco su obra de su reflexión sobre la reflexión del cine fundamentalmente la obra dentro de los guardos traducida al español como el film y su espectador a propósito publicada por la editorial catena en una traducción italiana perfectamente incomprensible los españoles tenemos la manía de pensar que sabemos italiano y entonces hablamos a ver que es una cosa que se llama el itagnolo y entonces ese libro está traducido el itagnolo por eso prefiero utilizar traducciones franceses inglesas en francés la obra de Casetti se titula Les films sont des spectateurs e italianos dentro los guardo bueno perdonadme este laus bien llegaríamos a la neosimiótica del cine en lo que llamamos de actualidad y aquí lo digo precisamente con la última obra de Casetti que tiene esta maravillosa portada los hermanos Lumière con unas gafas de realidad virtual para ver la película en 3D que son una serie de palabras sobre el cine una serie de conceptos que va desarrollando Casetti y es una obra interesantísima él respondería al modelo transmedia el cine ya no es representación es simulación y utilizo esta obra de Casetti como referencia en este periodo La galaxia de Mier Sete parole llave per il cinema que viene como veis hablo muy bien italiano una obra de Casetti de 2015 a propósito os voy a dar unas reflexiones de algunos teóricos como Román Gouvern quizá uno de los semióticos es más brillante también propias en las cuales sobre todo cuando empieza a partir del año 2000 esta transmedialidad esta simulación la incorporación de la realidad virtual de la tecnología la definición del vídeo generalizado dentro del cine muchos amantes del cine teóricos del cine somos pues muy escépticos sin embargo en esta obra Casetti no ve más que ventajas en esta nueva era del cine lo que yo llamo el post-cine que ya no es el cine clásico es decir ve muchas ventajas y Casetti curiosamente aquí es un gran entusiasta del cine digital las características de este post-cine me encanta tener como referencia una película de un director mexicano que después vamos a utilizar para ejemplificar lo que es el post-cine se caracteriza por una nueva narratividad una narratividad diferente ya no hay una narrativa clara como el cine clásico ni siquiera una narrativa confusa como en el cine de transición sino que hay una nueva narrativa con una nueva tecnología que implica también unos nuevos códigos la transmedialidad es decir son historias que circulan por diferentes soportes como sabéis ahora por ejemplo la industria de Hollywood la mayor parte de los beneficios ya no son ni la proyección en salas de cine de la película ni la venta a los canales de televisión no ahora los mayores beneficios vienen de la versión del videojuego de la película o sea que ya en este nuevo período la transmedialidad es esencial y además los productos cinematográficos están hechos para circular por los diferentes medios por ejemplo el videojuego que es algo ya esencial ya muchos héroes de las películas comerciales de Hollywood están pensados para que puedan actuar en los videojuegos tridimensionalidad todas las experiencias que hay de cine 3D no solo en animación sino también ya en el cine más convencional os cito aquí un autor español Sánchez que haciendo un juego con el libro clásico de Deleuze Limas Bufan ha titulado su obra Hacia una imagen no tiempo donde plantea cómo será cómo es este cine este post cine o este cine después del cine que le llama Uber de esta nueva etapa le llama la imagen no tiempo la interactividad también que por ejemplo el fenómeno los fenómenos Netflix en el que no quiero entrar pero ya hay grandes teorías Netflix es el fin del cine o Netflix es la salvación del cine muchos directores están muy contentos porque Netflix es ahora quien está financiando las películas pero claro es ya otra forma de reflexión del texto fílico nueva experiencia del espectador totalmente diferente y después vamos a ver un ejemplo justamente con Gravity vamos a ver cómo es esa nueva experiencia del espectador que hay una nueva visualidad un nuevo sonido incluso posibilidades táctiles de la textura de la propia película y este nuevo modo de representación que es la simulación a través de la radio virtual la imagen de síntesis muy rápidamente como diferente yo representación de simulación la representación del mundo real hacemos referencia al mundo real en el mundo de la ficción por ejemplo en el cine o de la novela hacemos referencia al mundo de la ficción que según Frege el lógico Frege el mundo de la ficción no tiene una existencia real tiene lo que él llama una segunda existencia sin embargo en la simulación como decía Baudrillard hemos hecho el crimen perfecto hemos asesinado la realidad ya no hay referencia real porque las imágenes son de síntesis están en la memoria del ordenador ya sabemos que estas películas ahora antes se grababa y se montaba pero ahora es una tal también se editaba la película pero ahora es la postproducción la postproducción digital la que modifica totalmente las imágenes hay películas en el que en medio del rodaje fallece un actor y continúa protagonizando la película con imagen de síntesis no hay uno ni dos ni tres casos hay varios es curioso que ya en 1947 Einstein que a propósito tiene obras como El sentido del cine tiene grandes ideas sobre semiótica del cine sobre semiótica del cine en 1947 publica un ensayo hablando de la tridimensionalidad del cine y Einstein Einstein llega a decir que el arte perfecto al que aspira la humanidad es el cine tridimensional decía el mirado mecánico del cine en relieve él se llama el cine en relieve como una de las expresiones más completas y directas de esta aspiración seguida en los diversos estados de la evolución social y del desarrollo de los medios de expresión artística su realización más total y deslumbrante esto lo escribe en 1947 el cine en relieve se abandonó y llega ahora esta posibilidad como el cine digital bueno Goubert en 1995 publica en su historia en la historia del cine editorial cátedra un artículo al final de su historia del cine que se titula el cine después del cine y aquí dice ha muerto de verdad el cine el cine no ha muerto pero se ha transformado profundamente hasta el punto de resultar irreconocible comparado con lo que fue en la era clásica esto lo publica en 1995 o sea cuando todavía no habíamos llegado al cine empezaba a ver las primeras manifestaciones en esta época para qué se utiliza la tecnología digital todavía en pañales en aquel momento para hacer efectos especiales para hacer trucajes para engañarnos para simular una realidad que no es tal después ya esta tecnología se incorpora masivamente al cine y lo que Gugger llama el cine después del cine dice que proporciona un incorporamiento estético debido a la generación de la tecnología que él llamaba el momento videográfica una tecnología de transición en la que empiezan a utilizarse imágenes digitales procesadas por ordenador para lograr trucajes y efectos visuales o sea para engañarnos es un paso hacia la simulación como veis pues está empezando ese proceso y aquí ve en ese cine una mediocridad estética veinte años más tarde Cassetti ya es un convencido dice esto es realmente cine como arte puede ser una nueva etapa del cine como arte en fin eso en gustos se pintan colores bueno yo publicé en 2004 conferencia en el congreso de la asociación española de simiótica que se titulaba el cine ha muerto viva la realidad punto suspensivo virtual y ahí también ya un poco más adelante bueno yo también utilizo efectos especiales como veis donde ya un poco más avanzando el tiempo y ya esa tecnología ha sido incorporando decía yo allí se produce así la aparición del siglo XXI de un nuevo y todavía polémico formato el cine digital que resolverá todas aquellas limitaciones del vídeo analógico consiguiendo una entidad y una textura muy semejantes al del celuloide eso fue uno de los grandes desafíos de la tecnología digital lograr la misma visualidad la misma textura que el cine clásico que el celuloide no fue fácil hoy ya está perfectamente incorporado logrado e incluso la alta definición produce una imagen absolutamente extraordinaria pero en aquellos principios del siglo XX todavía aquello no era más que un futuroide está aquí prefigurado el verdadero cambio el paradigma artístico y técnico la ruptura del sistema seriótico el paso trascendental del sistema de representación del cine clásico al conocido ya como cine digital o cine cine también caracterizado por una nueva modalidad comunicativa la simulación esa simulación esa ruptura con la referencia esa asesinato de la realidad y estamos ante una nueva realidad llamémosla virtual digital o como lo llamemos bueno voy a pasar vamos a ver un ejemplo de este post-cine atentos al post-cine mexicano explorar alcanzado explorar me recibís explorar cambio explorar astronauta fuera de la estructura doctor stone está fuera de la estructura doctor stone suéltese tiene que soltarse si no se suelta el brazo la va a arrastrar muy lejos céntrese en vivo tiene que concentrarse estoy perdiendo no puedo yo no podré seguirla tiene que soltar vamos lo estoy intentando houston he perdido visual de la doctora stone houston he perdido visual de la doctora stone la recibe si si la recibo me he soltado no no lo se no lo se estoy girando no puedo no puedo es que ves no funciona no puedo no funciona no puedo nada no veo nada no no necesito que se concentre en lo que sea utilice el sol y la tierra no puedo respirar no puedo respirar una coordenada doctora stone está gastando el oxígeno como asorbitos no de un trago donde tiene su casa doctora stone lake zurich en illinois hay alguien ahí abajo mirando hacia arriba pensando en usted tenía una hija una niña con el pelo castaño dile que no voy a rendirme fijaros si es bueno Alfonso Cuarón si es un genio del cine que ha logrado por primera vez que Sandra Bullo protagonice un papel bueno el chiste continúa el chiste continúa cuando se presentó esta película Oscarizada no sabéis no me gusta la palabra pero Oscarizada cuando se presentó esta película en Ciudad de México hubo una gran rueda de prensa y estaba ya por supuesto aquí va realmente la anécdota que significa el quiebre la quiebra semiótica absoluta que hay entre el póstine y el cine clásico un periodista se levanta y dice señor Cuarón quería preguntarle algo que me realmente me genera una gran inquietud y para mí es un enigma ¿cómo es la experiencia de rodar una película en el espacio? nunca nadie ha hecho esa pregunta en el cine de ciencia ficción clásico todo el mundo sabía que estaban en unos estudios que se estaba grabando algo pues con unas pensemos en 2001 de Kubrick película absolutamente extraordinaria genial nunca nadie se ocurrió pensar estos tipos Kubrick ha estado rodando en la luna y viendo allí el monolito del célebre relato de Clark el centinela nunca nadie se le pasa sin embargo un periodista ve gravity que es pura realidad virtual y pregunta señor Cuarón ¿cómo es la experiencia de haber rodado una película en el espacio? o sea esto la realidad ha desaparecido y hay otra realidad le digo llámese virtual o llámese como se llame si tenemos tiempo quería ponernos otra película de realidad de post-cine esta es la primera película china de realidad perdón de tridimensional de un cómico chino y es una versión nada más en al menos que Don Quijote de Don Quijote de la Mancha la leyenda de Don Quijote de 2012 y viéndola que es fascinante fijaros la tecnología del videojuego aquí en vez de haberse vuelto leyendo novelas de caballerías se vuelve loco leyendo libros de Kung Fu es una especie entre caballero amante y samurano japoneses bueno pues en la ficción germantina genial en la representación literaria de la ficción Don Quijote de unos unas oejas unas caras las oejas y en su imaginación se transforman en guerreros y entonces lucha contra él canta el triste persigue a las oejas y las lancea en este post-cine chino veréis lo que ocurre la tecnología digital esta simulación permite dar una vuelta de tuerca a la representación ficcional cervantina si allí las en la etatónia Don Quijote las oejas se convierten en guerreros fijaros lo que pasa aquí son los generos que se han convertido no hay más hasta que se han convertido les peores Dóquillo es una a la que se han convertido los generos un nuevo que se han convertido esto es una que se han convertido la Bueno, acabamos. con una reflexión de Roland Barthes los que me conocéis, sabéis que soy de la segunda época de Barthes pero profundamente bartesiano el placer del texto ahí se refiere como sabéis, Roland Barthes no escribió particularmente de cine no habló de cine y no le gustaba el cine su pasión dentro de las artes visuales era fotografía y Máximo citaba el otro día la Chambre de Fierre, la Cámara Luz es un gran libro de fotografía pero sin embargo, en el placer del texto poca gente se ha dado cuenta que es un libro sobre el cine el verdadero placer sensual y sexual que encontramos en el texto nos lo proporciona en el cine y ahí dice Barthes opone representación a figuración no voy a entrar en el término de figuración pero sí que Barthes dice que en el cine no hay representación dice el modo de aparición del cuerpo erótico en el perfil del texto el cine a través de la figuración nos proporciona el modo de aparición del cuerpo erótico en el perfil del texto el filme dice Barthes será siempre con toda seguridad figurativo por lo cual siempre vale la pena hacerlo incluso si no representa nada el caso del post-cine no representa nada y acaba así el placer del texto diciendo que el texto físico cumple en grado máximo las condiciones de la escritura del placer textual y se está refiriendo al placer textual del espectador quizás este post-cine este cibercine cine digital una quiebra artística y semiótica acabe como Casetti lo está diciendo últimamente provocándonos ese placer que todos hemos sentido en esa gran fábrica de sueños que es el cine en el que todos hemos soñado tanto y hemos disfrutado tanto muchas gracias aplausos aplausos estaba viendo que lo que todos sabemos también que la realidad virtual precisamente el tema que me interesa es lo de la teléfono personal o sea la realidad virtual tiene que tiene que ser que nuestro cuerpo esté en otro cuerpo lo que se llamaría inmersión fue una inmersión creo que ese es el punto clave de la fantasmagoría básicamente o sea el hecho que tú te puedes identificarte no solamente con una cámara que se mueve en traveling sino con un dispositivo óptico mucho más sofisticado que puede producir movimientos imposibles también del cuerpo ahí está o sea lo fantástico o sea el cuerpo tuyo se convierte en un cuerpo fantástico o sea es una super inmersión con una hiper inmersión correcto mientras que la inmersión del cine supongamos de José de lo que tú quieras cineasta lo que tú quieras Tarkovsky por ejemplo ¿no? es una inmersión todavía no tan desarrollada sin embargo lo que está pensando yo es que digamos hay films anteriores quizás con una narrativa distinta a la a la de Hollywood a la espectacular donde hay una inmersión diferente o sea que te permite entrar y salir de la cámara lo cual te da un punto crítico que le hacemos o sea el distanciamiento creo que el distanciamiento es muy importante creo que nosotros como señor debemos estar atentos cuando hay embrague y desembrague o sea lo que es importante o sea si uno no logra distanciar es una estrategia bueno bueno pues efectivamente bueno por una parte no me estoy refiriendo a la realidad virtual inmersiva en la que tú mediante una serie de gafas guantes tal cuentas en esos mundos que eso será será el futuro de este tipo de cine pero efectivamente me estoy refiriendo a cómo se crean imágenes de síntesis y realidades virtuales que no existen ya sabéis que en los rodajes de este tipo de cine los fondos son azul oscuro negro verde oscuro y sobre ellos se ponen los paisajes curiosamente no hay nada bajo no hay nada nuevo solo citaste la palabra fantasmagoría las fantasmagorías era lo que hacía Medier el viaje a la luna empezaron empezó el primer cine de ficción fue lo que hacía el que ha propuesto en vez de ser fotógrafo que eran los hermanos Lumière o la mayor parte de los primeros cineastas él era mago de este digitador y utiliza para sorprender al público el cine son trucajes de magia o sea que empieza esas fantasmagorías que han citado son justamente lo que se está haciendo hoy con la realidad digital y sorprendes mucho al público tratas de hacerlo no hay nada nuevo bajo el sol yo estoy utilizando ahora estudiando ahora los hologramas he creado el término avatar que es el actor avatar espectáculos hoy ya se hace en Ciudad de México creo que había anunciado no sé qué cantante que se ha muerto hace muchos años y hay un concierto de él su holograma su avatar bueno pues es que resulta que los hologramas son del siglo 18 18 19 o sea hay procedimientos ópticos que permiten con unas pantallas de cristal transparente reflejar fotográficamente a una persona y resulta que los hologramas que se están utilizando ahora en espectáculos de atrás por ejemplo tiene mi pregunta es este tipo de toxines requieren además de una focalización que le disfrute de la creatividad algunas categorías analíticas modelosas bueno pues sí sí hay una serie de categorías ahora mismo se está trabajando mucho en lo que se llama la narratología transmediana es decir la narratología que nace de la mano de Genet con algo para el texto literario ahora se está desarrollando y en esa narratología ya me formé yo y mi tesis francesa semiótica del Quijote es narratología de la novela entonces ahora se está haciendo un esfuerzo por desarrollar una narratología que salga de ese soporte y estudie la circulación de historias por diferentes soportes tanto analógicos como digitales entonces hay una discusión en el número 283 de la revista Poeti 2017 ahí hay una Valoni expone un programa de esta nueva narratología transmediana Jost por ejemplo aplica la narratología de Genet y los discípulos de Genet también la aplica al texto filmico y habla de focalizaciones ocularizaciones ahora se está dando el paso de esa narratología aplicarla a otros soportes videojuegos todo tipo de estos nuevos soportes propios de la transmedia hay una gran discusión si las mismas categorías son válidas para los nuevos medios si la narratología del texto del relato literario se puede transponer a los nuevos soportes las nuevas narrativas yo soy convencido de que no de que no vale narrador para el texto filmico y por eso propongo cine narrador entonces yo estoy desarrollando nuevas categorías sin embargo Baroni por ejemplo o Jan Noel Jan Noel bueno otro otro de los que están proponiendo esta narratología transmediana son partidarios de que no de que hay que conservar la tecnología de la narratología literaria y entonces hay esa polémica pero sí que se está desarrollando toda esta metodología de la narratología transmediana yo creo que necesitan nuevos por ejemplo el propuesto el que te decía de cine narrador el propuesto el actor avatar el propuesto por ejemplo es que es un término que no he conseguido traducir en español porque la fusión en los espectáculos teatrales que se producen hoy transmedia con gran aportación visual de cine de tecnología de vídeo se produce ahí una fusión de escena teatral y pantalla entonces en francés pantalla es écran y escena es escén yo he creado el concepto de ecgen ecgen donde se fusiona pantalla y escena teatral entonces yo estoy proporcionando nuevos términos nuevos útiles operativos para aplicar a estos análisis pero ya digo hay la escuela francesa prefiere mantener la tecnología de la narratología literaria gracias siempre es muy útil tener una periodización como esta donde hay una una correspondencia entre el desarrollo del cine ¿de dónde me habla? ¿de aquí? la obra la obra y quisiera solo plantearte dos terrenos que seguramente no da tiempo de desarrollar pero que son muy importantes por una parte como es la reunión de la Federación Latinoamericana esta relación entre el desarrollo del cine y la teoría y la teoría sinólica en Latinoamérica pienso que hay varios problemas hay un aislamiento entre nosotros mismos ¿no? que mencionas un sánchez que creo que no ha llegado a México la ausencia de traducciones de lo que se hace en español a otras lenguas ¿no? ¿es el alado? sí ahora te reconozco ¿porno? el grado y yo coincidimos en estas discusiones muchas veces o unas cuantas sí la traducción que no hay no necesitamos podemos seguir muy bien argumentación porque estamos organizados con todos estos autores europeos pero seguramente no hay ninguna traducción de ningún autor turismo o quien sea al inglés al francés y el problema es el abismo entre ciencias sociales y humanidades que se da muy fuerte en Latinoamérica y un segundo terreno bueno que es el congreso de la semántica visual pero básicamente pero hay un giro sonoro en los estudios de lo audiovisual el estudio del sonido en cine en el marzo visual ha ocupado un porcentaje muy pequeño y es muy reciente tres o cuatro años que empezó el congreso de música de cine de sonido y lo menciono porque ahora que termino presentas este trailer doblado en España y en Latinoamérica esto nos resulta como decir girmeante para decirlo muy amablemente y por ejemplo ya que sigue San Cuarón ahora que se estrenó en España a Roma se presentó un subtitulado entonces cuando alguien dice vengan aparece venido entonces Cuarón mismo protestó este es un problema de la parte del sonido porque ha habido un imperialismo un anatológico en los estudios de cine y empieza a haber la autorización de categorías de análisis de música para estudiar narrativa pues en escena y montaje son dos campos interesantes bueno pues si tiene razón y yo creo que a esas preguntas respondes tú mejor que yo es cierto que claro vamos a producir teoría y producir ideas originales es muy difícil el mundo académico está dominado cada vez menos pero con el mundo anglófono el mundo francófono mucho menos todavía yo por ejemplo prácticamente publico todo en francés es un mundo bueno es el mundo en el que yo me muevo bastante en la revista de Greil la revista de Greil tiene los máximos índices de impacto la revista bella dirigida por el profesor André Elbaud y también por eso yo lo publico ahí porque tienes que ir a revistas de impacto es muy difícil pero tenemos que hacerlo ha insistido los días que estuvo aquí la profesora May Lapardo como directora científica de la CES tenemos que empezar a proponer nuestras teorías que ya existen nuestros términos nuestras propuestas y difundirlas y que lleguen al mundo anglófono y al mundo francófono que son a veces sobre todo en el anglófono los líderes el tema es un esfuerzo que hay que hacer que tenemos que hacer todos la historia nos va dando razón lo decía también esta mañana alguien aquí creo que era Eliseo Colón y José Enrique Finoll cada vez el mundo de la semienta latinoamericana es más extenso más intenso y pues yo creo que hay que no necesariamente traducir tenemos aquí a llamar que ver a muchos autores que hablan y que en español entonces eso es un proceso histórico que hay que avanzar en él la federación hace un gran esfuerzo en ese sentido de signis también las lenguas de signis es español y portugués por lo tanto yo creo que estamos en el camino hay que tener a veces también a los latinoamericanos me incluyo porque España pertenece al ámbito latinoamericano a veces tenemos un poco de complejo a veces tenemos un poco de complejo y prefieres ir a un gobierno internacional y hablar en inglés o hablar en francés pues no hay que abandonar esos complejos hablar en español que es una lengua maravillosa y muy hablada y tratar de crear ese universo científico por ejemplo yo cuando he estado en Europa del Este te das cuenta que ellos tienen cada país su academia de ciencias y entonces son autosuficientes ellos tienen su mundo científico extraordinario con muchísimas publicaciones pero bueno no necesariamente están mirando lo que hacen en Estados Unidos o lo que hacen en Francia o lo que hacen en Italia el mundo de la Europa oriental es autosuficiente tiene su vida científica impresionante y las vas a las academias de ciencia de cada algo así como los consejos científicos que hay en nuestros países y bueno y no tienen complejo ninguno entonces yo creo que ese es el camino tratar tú Lauro que tiene muchas publicaciones en cines y métrica de cine en la artología pues ya lo estás haciendo lo que tienes que llegar ahí pero vamos yo no me no me preocuparía de traducir aunque yo confieso que bueno el francés felizmente es para mí con una lengua nativa porque lo practico desde muy joven y el sonido es cierto también igual que hablamos de imagen digital hay sonido digital y cada vez es más importante aquí en Granati por ejemplo los efectos sonoros son fundamentales nunca veríamos esa secuencia de terror en el espacio sin todos esos sonidos de choque de los meteoritos contra la nave ese sonido digital de alta definición ayuda mucho también a que diga la historia y el doblaje sí esto ha habido en protestas por todo por todas partes de Roma que ha llegado subtitulada pero te diré una cosa en Brasil ven las películas subtituladas que llegan de Portugal porque no las entienden o sea las películas rodadas en Portugal en portugués en Brasil se ven subtituladas y tienen la misma lengua que no las